Ahí haremos x, para ello aplicaremos las fórmulas que están ahí debajo, pero para aplicarlas necesitamos que estén igualados a 0, ¿verdad? Que esté 0 por acá, entonces todo esto va a pasar al otro lado, primero el que tiene x a la 2, acá al 8 le acompaña un más invisible y cuando se traslade para el otro lado va a ser menos 8x a la 2, signo cambiado, ahora esto también está con más, así que pasa con menos 60 se quedó en su mismo sitio, así que se queda con su signo, acá 0 porque todos se fueron y listo, ya está listo para reemplazar en la fórmula arriba menos b, o sea el menos y ahora b es el que le acompaña al x, o sea todo esto es b y como tiene menos, menos por menos, más, más 157, ahora más menos, ahora dentro de la raíz b a la 2, o sea menos 157 a la 2, o sea menos 150 por menos, bueno menos 157 por menos 157 menos por menos es más, ahora 157 por 157 es un numerote, sale 24.649 listo, ahora menos 4 por A, ¿quién es A? el que le acompaña al x a la 2, o sea este menos 8 y ahora viene al costado C, el que está solito, 60 cuando es positivo no hay necesidad de colocar el más, ahora debajo 2 por A, o sea 2 por menos 8, el menos y 2 por 8, 16 listo, ahora en la parte de arriba arriba acá los signos, menos por menos es más, ¿verdad? ahora por acá, 4 por 8 por 60 resulta 1920 920 y como ha salido más, le vamos a sumar este 24.649 ¿qué es lo que quedó? me quedó 26.569 y debajo menos 16 esta raíz cuadrada tendrá, es un número exacto o sea, habrán dos números que multiplicados y que sean iguales de todo este número sí, ¿verdad? buscando se encuentra 163, por 163 da todo esto, por eso su raíz cuadra de 163 y de acá van a salir dos respuestas porque hay dos signos, ¿verdad? primero con el más a ver, sumas 157 más 163 320 abajo el menos 16, acá entonces, ¿cuál sería la respuesta? primero el menos lo podemos subir, ahora 320 entre 16 divide si queda 20, ¿verdad? listo ahora o y acá viene la otra respuesta que es con el otro signo con el menos a ver 157 menos 163 sale menos 6 ahora, abajo esto menos con menos se eliminan y mitad y mitad mitad de 6 es 3 y mitad de 16 es 8 entonces, la segunda respuesta es 3 octavos y listo entonces ya tenemos ambas respuestas así que ahí termina 2 octavos